Muñequitos, la neta, qué bueno que estén escuchando rock and roll, rock and roll de aquí de México, muchachos de la banda Tex-Tex Aunque mucha gente, por la forma en que tocamos, dicen No manches, esos güeyes deben ir de México Pero no, muchachos, somos de aquí de México, igualitos que ustedes, muñecos Y vamos a tocar una canción que es una protesta, muñecos Porque la neta, de repente nos decían Oye, muñeco, cómo sería si te cantaras una canción así, le hicieras versión rock and rollera De una rola que está de moda y a lo mejor ganarías mucho dinero y salías en la televisión Como eso que dice de ahí ¿Qué voy a hacer? Le dije al cuate de la disquera, no manches, te equivocaste de banda, muñeco Nosotros Ahí está, miren, ahí está la respuesta de la gente Y te diría, no manches, si yo toco esa mamada me voy a quemar, muñecos Porque nosotros no somos Asesinos del rock El otro día fue una tocada de fin de semana El otro día fue una tocada de fin de semana Y las bandas del rock cantaron puras baladas Se fusilaron a Luis Miguel Y creo que hasta viejo del paquete Se están convirtiendo en los asesinos del rock and roll Porque ya no están escribiendo sus propias canciones Y ahora solo cantan baladas para viejos chillones Si a todos no nos va tan mal Solo queremos rock and roll Sabemos que la vida es dura Pero ¿qué más da? Voy a escribirle una carta a los reyes magos Para que nos libre de todos los rockeros chafas Que ya no quieren componer No sé Que el rock and roll es una forma Que el rock and roll es una forma Que el rock and roll es una forma De revolución ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a escribirle una carta a los reyes magos Para que nos libre de todos los rockeros chafas Que ya no quieren componer Les da prueba a reconocer Conocer Que el rock and roll es una forma Que el rock and roll es una forma Que el rock and roll es una forma ¡De revolución! ¡De revolución! ¿Se canzaron? ¡Gracias!